Muy buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias al Centro de Periodismo. La verdad es que cuando los conocí en San Antonio hace poco y me contaron del proyecto me encantó. Es una idea que tenemos en México desde hace mucho, tenemos ganas de crear algo así y me encantó conocerlos. Este día estuve conviviendo un poco con ellos, la verdad es que estoy muy agradecida. Y bueno, gracias por esta presentación. Para mí es un poco difícil estar aquí. Primero, yo siempre digo que estoy acostumbrada a estar de ese lado. Como periodista siempre estaba acostumbrada a estar ahí, pero las circunstancias del país, como les voy a contar en esto que les voy a ir leyendo, nos hizo a muchos periodistas convertirnos en otra cosa y ahora vivimos hasta una especie de crisis de entidad porque llegamos a lugares que no pensábamos. Les voy a dar el primero listo. El rescatista descendía por el túnel al tejedor acumulado en el fondo. Pendaño, pendaño, se sumergió a los 150 metros del viejo pozo clausurado. La lámpara cerrada al casco, alumbraba la pared de la mina. Delineaba siluetas suspendidas en el vacío, trabadas en las pilas y rocas con tallones de sangre. Al fondo del viejo respiradero, en vez de piso, encontró un charco de agua estancada desde que emergía una montaña formada por bultos parecidos a los montes de cerros. Pero eran personas, una pila de restos humanos. Sus rostros estaban firmados por el ritus de la angustia, todos con la marca registrada del crimen organizado. Así comencé mi libro, Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra de narco, que escribí en 2010, movida por la urgencia de contar y dejar constancia de lo que ocurría y lo que siguió ocurriendo en mi país. Fue también mi manera de revelarme a que los violentos acapararan siempre los espacios en los medios de comunicación y a que las víctimas quedaran en las sombras, invisibles. En el libro, retomé las asignaciones de dos, tres años de coberturas periodísticas, principalmente en el norte del país, en las que reporté sobre las regiones impactadas por la violencia, y en las que me propuse no quedarme en la mera crónica del horror, sino ponerle alma a lo desalmado, ponerle nombre y rostro a los afectados por la narcoviolencia, documentar lo que vivieron después de que los camarógrafos apagaron sus luces y volvieron a sus casas, después de que dejaron de echar noticias. Y lo que trataba era de desbozar lo que ocurre, puertas adentro de los hogares enlutecidos, en lo íntimo de las familias con corazones rotos. Las afectaciones que no se ven, de las que la prensa no habla, pero que las comunidades cargan encima después de que ocurrió una masacre o después de que alguien fue asesinado en la calle frente a todos. Hasta el año 2007, yo había sido una reportera normal, yo cubría temas relacionados con la pobreza, pero el país nos cambió, me cambió a mí, cambió mucho a partir de 2006, cuando el presidente Felipe Caderón lanzó su guerra contra el narcotráfico, le declaró a la guerra y envió a los militares y a policías federales a las calles a combatir con los delincuentes que se encontraran en cualquier lugar y así que los combates se sucedían en cualquier calle a cualquier hora del día. Y también esta guerra propició que salieran a la calle y llevaban a las personas que estaban armados y que se pelearan cárteres contra cárteres. Hizo que se desnotara tanta violencia que al final ese periodo de gobierno fue llamado el sexenio de los muertos. Se calcula que más de 100 mil personas fueron asesinadas y de esos hay un número oficial, pero nunca confiamos en las estadísticas, de que 70 mil fueron los asesinados por asuntos relacionados con el narcotráfico. También tenemos un grave problema, una crisis humanitaria de al menos 27 mil personas desaparecidas en estos últimos años y entre 300 mil a un millón de desgastados se calculan. No sabemos el número de huérfanos, de viudas, de vivos. Y así como el tifón de la violencia nos sorprendió a todos los mexicanos, a los periodistas nos encontró entreparados, pasmados y desconocedores de estos nuevos códigos de sangre. Conforme fue pasando el sexenio, hubo un momento en que la tía del cadáver se volvió infinita, en que cada matazón superaba la anterior, en que 6 noticias terribles competían por la primera plana. Un día, unas personas quemaron un casillo con más de 50 personas adentro. Otro día, asesinaron con tiros de gracia, en guía, con 72 migrantes. En otro momento, alguien aventó una granada sobre la gente que estaba reunida en una plaza celebrando la fiesta nacional de la independencia, o un comando armado entraba a una fiesta de cristianeros para exterminarlos a todos. Fueron momentos que se siguen ocurriendo, que de repente llegaba a cubrir alguna manifestación. Recuerdo que cuando cubrí que una organización me invitó a cubrir una reunión que iba a tener con víctimas de la violencia, que yo no sabía bien a qué iba, y de repente entré y los organizadores dijeron, bueno, aquí hay una periodista, quien quiera puede platicar con ella. Y separaron 40 mujeres con las fotos de sus hijos, y las 40 hicieron fila, porque querían contarme las historias de sus hijos desaparecidos. Esa noche me acuerdo que fue una de las más claras y de mayor impotencia. La cobertura fue cambiando, llegó un momento en que la anécdota individual se abortó, no podíamos hablar de todos los casos, teníamos que hablar de éxitos colectivos, teníamos que hablar de éxitos colectivos, teníamos que hablar de éxitos como un fenómeno social, hablar del juvenicidio, hablar de los niños desaparecidos. Y esto nos obligó a construir de manera distinta los relatos, a contarlos, a darles otra dimensión. Porque también tanto asesinado, tanto desaparecido, tanto desplazado, llegó a incomodar a las conciencias, y mucha gente nos decía que prefería apagar la televisión y no ver lo que estaba ocurriendo, que era demasiado horror, que qué malas noticias dábamos si podíamos ver algo bonito en la vida. En las presentaciones de mi libro, por ejemplo, me preguntaban mucho si no necesitaba un psicólogo para ver las cosas de ella en la vida, que por qué tenía que hablar de las víctimas, que por qué tenía que encontrar el feo. Y en ese momento compartí un poco de la sueledad que enfrentan a las víctimas. Descubrir que entre tanto dolor la gente se brinda y deja de escuchar, te pone el reto de que tienes que ingeniarla, tienes que buscar recursos narrativos, tienes que buscar cómo hacer para que la gente siga queriendo enterarse. Así, a veces cuando cuento esto, mucha gente piensa que somos muy insensibles los periodistas, pero es parte de esta dinámica que se va dando en las redacciones. Y a veces cuando llegan familias con hijos desaparecidos y que quieren que cuente su historia, y yo ya sé que no caben, porque como dicen siempre en las redacciones, no hay una selección para personas desaparecidas. Tenemos que arruparlos por profesiones y esperar que se junten de grupos y decir tantos, tantos desaparecieron en esta carretera, tantos eran ingenieros, tantos pueden estar en trabajo forzados. De esta dimensión ha sido lo que nos ha tocado hacer. El trabajo ha sido algo, me pregunto muchas veces cómo lograr que los muertos cien o el diez mil, o el cien mil sigan interesando, cómo hacer que la gente no se acostumbre a que en ciudades como Juárez se colapse en la morgue porque reciben días tantos cadáveres, cómo lograrán mantener viva la indignación del lector en cada nota y la esperanza de que las cosas pueden ser cambiadas. Y también cómo te limpias tú el alma de tanto horror que estás aportando. El proceso de desilizar las víctimas es difícil porque implica tocar este dolor todos los días. y es una tarea delicada para que la gente requiere preparación, paciencia, tiempo. Las personas que han sido víctimas de la violencia muchas veces tienen miedo, no quieren hablar o ven a los periodistas como buitres de la desgracia ajena. Su sufrimiento tiene que ser escuchado y nosotros tenemos que esperar a que ellos sientan la necesidad de que esto se convique. Y nosotros también les interesaría hacer lo que llamamos una comisión de la verdad en tiempo real porque en algún momento esto se tendrá que ajustar. Se requiere también un reporteo sistemático de largo plazo para ganar la confianza de ellos, para pedir cuando puede ser sacada una nota evitando que maten a las personas que proveyeran la información. Porque es muy difícil al final del día cuando revisas la nota y que te quedas empezando y puedes sacar la duda de si mañana van a aparecer la gente que te dirijo, si mañana van a dejar vivir a la gente que te dio la información o si la van a matar por esa información. Entonces la primera regla de este trabajo también es evitar que la víctima se la revictimice y se la vuelva a romper. Otro momento dentro de esta cobertura ha sido detectar estos momentos en que los ciudadanos se organizan, en que pierden el miedo y resisten con dignidad. Hay muchos casos, por ejemplo, donde las madres con hijos desaparecidos se han agrupado, se vuelven casi investigadoras y ellas solas han estado buscando a sus hijos y han hecho que cambien varias leyes. En otros momentos se han encontrado lugares destruidos como Ciudad Juárez, que las mujeres se organizaron para dar terapias de duelo colectivas. Hay algunas tratando de dar talleres de Reiki, talleres de sanación, talleres de lo que tuvieran a la mano de flores de Bach para tratar de sanar el dolor de los otros que es masivo. Una de las cosas que aprendimos es tratar de no mostrar a las víctimas como alguien sin fuerza, como alguien, como un limosnero, como alguien que espera que se le dé, sino buscar estos momentos en que las víctimas se amarra en el corazón y tratan de retomar las piernas de su vida y empiezan a pedir justicia. A los periodistas, como les decía también, pues la violencia nos trató y nos tocó la identidad. Quedamos en medio de esta guerra en la que cada parte, el ejército, un bando o su rival, se sentían con permiso para matar y presionaban para posicionar su mensaje. Conocí, por ejemplo, un fotógrafo que en un turno de trabajo fotografió a diseñador de cadáveres en distintos eventos. Dos veces le tocó llegar a fotografiar a dos compañeros de trabajo en diferentes lugares. Otro día un reportero de Guerrero me contó que su secreto para estar vivo era porque había sabido seguir las órdenes de todos los que le hablaban para exigirle que fuera fotografiar la cabeza de la ventana en una carretera o que no publicara nada de la droga complicada. Si estoy vivo es porque he pedido las órdenes que sabían cómo hacer para que quedara bien con todos. Y siempre fue una anécdota que le contó un reportero a quien una noche le llamaron a su casa para avisarle que un comando armado se había llevado al colega con el que cubría juntos las noticias policiales. Él me contó que esa noche se levantó de su cama, se vistió, se despidió de su esposa, besó a sus hijos y se sentó en la sala a esperar a que fueran por él. Esa noche fue la máscara de su día. Yo le pregunté ¿por qué no te fuiste? ¿por qué no viste? Y él me dijo ¿a dónde iba a ir? Mi único deseo era que no entraran a mi casa y me sacaran frente a mi familia, que no se quedaran mis hijos con esa imagen como último recuerdo. En ese lugar obviamente los policías son los ganos. Él sobrevivió y puede contarlo, cuando lo vi estaba como arma en pena en la redacción de su periódico y sin saber qué cubrir lo habían trasladado ya para que no dejara de cubrir la nota roja pero se sentía que le faltaba algo, que no sabía qué cubrir, que ya no se hallaba y que todos lo veían como enfermos terrenales. Él sobrevivió pero su amigo apareció el día siguiente botado en la calle, como si fuera un desperdicio, asesinado. En este tiempo llegó un momento en que todos los que cubríamos la violencia teníamos pesadillas. En las mías veían sicales o camiones cargados de huertos, paredes manchadas de sangre. Fue un tiempo en el que nuestra lucha era por mantener la dignidad, la alegría de vida a pesar de que cubríamos. Varios reporteros también le decían que se sentían como tóxicas para sus familias, que sus esposos les reclamaban de por qué ellas llevaban a los hijos en la escuela, que ellas eran las que ponían en riesgo a todos. Y se sentían culpables por esa pasión, por el oficio y por esas ganas de seguir investigando. Me he encontrado también reporteros que tuvieron que vivir del país y que hoy venden hot dogs o cortan cesteres en Estados Unidos mientras esperan un nacido. Otros muchos tienen escrito su carta póstuma. La censura y la carcería de los periodistas nos obligó a organizarnos con nuestros colegas para cuidarnos. Sabíamos que no íbamos a recibir protección del Estado y que a la mayoría de las empresas no les importa el destino de sus periodistas. Entonces, empezamos a, nosotras, por nuestra parte en la red de periodistas de aquí, pero surgieron varias redes a hacer capacitaciones sobre cosas que nunca pensábamos que íbamos a estar aprendiendo, como cómo encriptar información, cómo armar protocolos de seguridad, cómo entrar en la libre zona de riesgo, cursos de autocuidado emocional y psicológico. Y poco a poco, empezaron a surgir estas otras redes. Y en los talleres siempre surge alguien que pregunta si lloro con todo esto que está pasando, si lloro cuando entrevisto a una señora a la que le desaparecieron a sus cuatro hijos. ¿Sigo siendo periodista? Es común que las familias de personas asesinadas también aparezcan en la redacción para que pedimos que se publique una denuncia contra los asesinos. Y cuando les decimos que pueden ser asesinados por esta información, nos responden, ya no me importa, ya estoy muerto en vida. Es como una epidemia de personas que se sienten muertos en vida y a nosotros los reporteros nos ha tocado hacerle psicólogos, y no nos toca, pero nos está tocando hacerlos, intentar hacerlos, visualizar el futuro, pidiéndoles que se asesoren, acercarlos a organizaciones para poder hacer una cobertura de lo más segura para ellos. Ante esta situación, varios periodistas, sin saber cómo, de pronto nos convertimos también en defensores de derechos humanos, o eso dicen que somos, ¿no? Un día ya estábamos marchando en las calles de Reforma en la Ciudad de México, salimos un grupo de periodistas para pedir que se salga la impunidad contra y se investigaran los crímenes y las desapariciones de nuestros colegas. Me acuerdo mucho este día que no sabíamos cómo tomar la calle. Había habido a varias personas de organizaciones sociales que se burlaban de nosotros y nos decían, ya ven, ¿no? Ustedes siempre se racontean y siempre se acompañan y vean lo feo que se siente bloquear una calle. Entonces tuvieron que ir otros con la manta que encabezaba esa manifestación. Y en el camino pasó algo muy curioso que íbamos cargando estas pancartas pidiendo investigación por varias de las fotos que llevábamos en las manos. Y entonces me tocaba acercarme a otro que iba marchando y le decía, oye, me detienes esto, te quiero entrevistar, ¿no? Y a su vez, cuando yo terminaba la entrevista, me decían, ahora tú detienes, yo te quiero entrevistar a ti. Y al final decíamos, ¿y quién va a tomar, quién va a hacer la nota? ¿Quién la va a firmar si todos nosotros, los que aparecemos como protagonistas, son los que tenemos que hacer la nota, ¿no? Entonces, en ese momento nos dimos cuenta, pues, que algo había cambiado, que también habíamos roto estas barreras de lo que está permitido o no a los periodistas. Y en la red Periodistas de a pie organizamos talleres, marchas tan ligeras, foros, seminarios por internet para los reporteros que viven lejos, con listas navideñas, con solidaridad, con los desplazados, subasta, reportes como documentos sobre los colegas que ya están silenciados. Y apoyamos estas pequeñas redes de periodistas locales que empiezan a organizarse para enfrentar las emergencias. Nuestra batalla actual no es solo por la libertad de expresión, es por el derecho que tiene la gente de estar informada. En México hay esfuerzos conmovedores, heroicos. He sabido, por ejemplo, de algunos medios de comunicación en la frontera con Texas, que al momento en que ya no pueden publicar nada, crean en el lado de Estados Unidos algún blog, alguna página de internet, y suben la información de ese lado, sin firmarla obviamente, sin que se sepa que son ellos, para tratar de que la información sabe. También lo que hacemos, a veces, lo que tenemos tenido que hacer, es reportear a nosotros y darle a corresponsales extranjeros las noticias, para que ellos las publiquen, y en varios lugares donde ya no se puede informar nada, retomar ese reportaje, que quizás fue de alguien de esa redacción, pero que lo quemó otra persona en Estados Unidos con otra parte del país. Este es el recorrido que he hecho para estar hablando un tanto de ustedes. Es un proceso interminable este de la violencia que continúa, a pesar de que cambió el presidente. En este gobierno que pretende simular que en México no pasa nada, y que apenas hace un par de meses, en pleno Distrito Federal, 12 jóvenes fueron desaparecidos, saliendo de un bar. Esta es una lucha que se libra en este momento con residencia, donde están en juego poblaciones enteras, donde es vital saber por qué caer y pasar para ir a dejar a los hijos en la escuela, y no encontrar una balacera, o por qué carretera transitar, donde no haya falsos reténes, y donde se hacen desaparecer a la gente. Hemos tenido estas expresiones que se ven en internet, de amas de casa que salen desesperadas, porque los medios en varias sesiones ya no pueden publicar, a grabar con su celular los cadáveres de la balacera, que hubo una noche anterior y que el gobierno niega, o estos blogs, o cuentas de Facebook o Twitter, donde los ciudadanos se informan qué es lo que está pasando, por dónde pasar, y lo hacen a pesar de que el crimen organizado, o algún funcionario que quiera pasar como crimen organizado, pone precios a sus cabezas. Esta es la lucha contra el ciencio, que decía Kavuczynski, es una lucha contra la muerte, y esto es lo que quería introducir sobre lo que ha pasado en el país, sobre el trabajo que nos ha tocado hacer a los periodistas, para continuar con este diálogo que va a hacer con Óscar también, y con los demás colegas. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.